Esta canción se llama Serendipia Es un tema que salió junto a Jerry D y Trayner Es una casualidad valiosa Desde hace tiempo que no sé nada, nada de ti Todo comenzó con una mirada rara y te vi No soy de aquí, pero te vi Moviéndote así, girl, pa' allá, pa' acá y aquí Y si veniste sola, solo estoy No hay casualidades, pa' dónde vas tú y yo Y si veniste sola, fuego te doy Ya vi todas las señales, pa' dónde vas tú y yo Hey, hey, yo rey Si te digo la verdad, te quiero Hace que te guste el moned Y tú sabes que lo hago en cantidad, no Siempre me escribe al guaso, dice que soñó Una noche conmigo y el pueblo esperándolo Volver a repetir el sueño a cualquier ocasión Si lo hacemos estando despierto, sería mejor Hey, 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 yo rey Vente conmigo que la oportunidad ya Hey, hey, yo rey Te voy a pedir que te vengas para acá Y si veniste sola, solo estoy No hay casualidades, pa' dónde vas tú y yo Y si veniste sola, fuego te doy Ya vi todas las señales, pa' dónde vas tú y yo Hey, hey, pa' dónde vas tú y yo voy Hey, 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 hey